El tránsito de Ciudad de Guatemala durante esta jornada de jueves le reporta las siguientes novedades vehiculares. Lamentablemente un motorista ha fallecido tras un percance vehicular entre un autobús y una motocicleta. Esto sucede en la cuesta de Villalobos, afecta el tránsito proveniente de Villanueva a la Ciudad de Guatemala y las autoridades locales han iniciado el establecimiento de un carril reversible. Por favor tome en cuenta que esto afectará la calzada Aguilar Batres yendo de Guatemala hacia la ruta El Pacífico. Nos reportan que un tráiler con fallas mecánicas afecta la movilidad para usuarios que vienen sobre la avenida Petapa 40 calle de la zona 12 hacia la ciudad de Guatemala. Esto va a generar tráfico complicado mientras se realizan las maniobras para el retiro de ese obstáculo. Mientras tanto se acciona con fuerza humana para poder retirar un vehículo con fallas mecánicas. Esto sucede en la calzada Aguilar Batres, primera calle de la zona 12. Afecta a los usuarios que están buscando el área del Trébol, la avenida Bolívar o el Boulevard Liberación. En cuestión de minutos será habilitado el tránsito hacia el sector norte. También nos informan que en la 13 avenida 18 calle de la zona 10 se ha registrado la colisión de un autobús y un automóvil. El autobús siguió la marcha mientras que el automóvil quedó con daños, pero nos hemos percatado que el conductor de este vehículo se encuentra en estado de ebriedad. Así es que se tomarán las medidas pertinentes para este caso. Nos informan que en el tramo vehicular de la 13 avenida y cuarta calle de la zona 12 se quedó un vehículo con desperfectos mecánicos. Se trata de un tráiler para lo cual hemos coordinado una grúa. Aprovechando este espacio le hacemos el llamado para que por favor sigamos respetando las normas viales. Desde la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala le hacemos el llamado para que por favor cuide su vida y cuide la vida de los demás.